Bueno, hola gente de YouTube, perdónenme porque no puedo subir un video pero he tenido demasiado trabajo y no he podido hacer muchas otras cosas que quisiera hacer Se me pasó subir también lo del evento, voy a tratarlo de subir después Y este es un video especial de 16 de septiembre, bienvenidos Esta es la quinta vez que intento grabar esta madre y no puedo No puedo, se descompuso el pinche micrófono Estoy encabronado, estoy enojado, estoy... Bueno, perdón, ya que se cae mi frustración, bienvenidos El caso es que este especial se va a basar en cómics en México pero la verdad me voy a basar nada más en un cómic ¿Cuál cómic sería tan popular como para hacerle todo un video en YouTube? Bueno, el cómic sería Calimán, Calimán, el hombre increíble ¿Por qué Calimán? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene de importancia Calimán dentro del subjetivo? De mucha gente que tiene más de 40, más de 50 años Ha de entender lo que era Calimán Por ejemplo, el creador de... empecemos por lo básico El creador de Calimán es Modesto Vázquez González Modesto Vázquez González trabajaba en la radio En la HKNW Si no me falla la memoria, si no me falla el concepto del nombre de la radio Bueno, en 1963 se presentó el concepto de Calimán De todo el superhéroe Entonces se empezó a transmitir por radio en el 63 Él fue el escritor siempre de las historias de Calimán De las largas historias de Calimán De... El Cote Bartók La... La Araña Negra La Mujer Gorila Pero la verdad Cuando en verdad llegó a la popularización del cómic de Calimán Fue en el 65 ¿Por qué en el 65? Porque es cuando se empezó a editar los primeros cómics de Calimán Fue el primer superhéroe editado en papel superhéroe Tipo a un lado del fantasma y obviamente a un lado del santo Fueron superhéroes populares Pero la verdad Si nos vamos a un héroe que en verdad fue creado Que es ficticio totalmente Es Calimán Porque principalmente El concepto de Calimán es un superhéroe humano O sea, el superhéroe no tiene superpoderes Digamos de que es un rollo tipo Constantín Cuando era la serie Vértigo O sea, que era completamente humano Que podía enfermarse, podía morir Pero la diferencia entre Constantín y Calimán Calimán ya había llegado a una iluminación Ya había llegado a un origen más espiritual Creció como Homo Sapien Fue un Homo Sapien avanzado Tiene conocimientos tanto de artes marciales Química, ciencia, ingeniería Es universitario Tiene un título en medicina Estudia en Harvard Es corredor de carreras Y de hecho muchas veces Es un superhéroe Como el típico superhombre Se le puede decir Pero dentro del concepto humano O sea, Calimán Y desde su origen ficticio ¿Cuál es su origen ficticio? Bueno, supuestamente Él viene de un país O un pueblo Que se llama Kalim Kalim Es el nombre del lugar De donde supuestamente se origina Calimán Su madre lo salva Y lo mete en una canasta Y llega al Tíbet Este bebé Llega al Tíbet Y es entrenado por monjes tibetanos Es entrenado en artes marciales En el poder espiritual Hace ciertas pruebas Para ser un gran monje Y entonces Un hombre Un monje del pueblo Originalmente Donde era él Llega Y le dice en el oído Cali Cali es la diosa hindú Creo Es la diosa hindú De la muerte Y él está En una travesía Por el mundo Salvando a gente del mal O sea Él es el séptimo hijo De un séptimo hijo ¿A qué me refiero Un séptimo hijo De un séptimo hijo? Bueno En la antigüedad Un séptimo hijo De un séptimo hijo Se refería A que Ese hijo Tendría una estrella Tendría una suerte Tendría luz Y sería algo De mucha Mucha importancia Dentro De su ámbito Futuro Vamos a decir Era un augurio ¿Cómo se dice? Un buen augurio Dentro de la familia Por ejemplo En las primeras aventuras Que fue en Egipto Se encuentra con un niño Llamado Solín Ese niño Tiene la marca De los faraones Tiene una psiquiatriz En cierta parte Del cuerpo Que Lo hace Un faraón En su futuro Un faraón Entonces Calimán Le transmite Todos sus conocimientos Es un niño Tiene como 11 12 años Este Les transmite Sus conocimientos Para que él Sea un gran faraón Cuando sea adulto Bueno Dentro del concepto De Calimán En la radio Los primeros Rafael Laguna Laguna Perdón Fue el Conde El conde Bartók Y muchos De los villanos Que conocen En la radio Isidro Alance Fue el Narrador De Calimán Por muchos años Fue El que dio La voz De la introducción De Calimán Que era el que decía Calimán El hombre Increíble Él fue la voz Narrativa Dentro de la historia Que daba Sentida La historia Y Luis Manuel Pelayo Fue O muchos Lo conocerán Por el Sube Pelayo Sube El famoso Palo Encebado Que fue Luis Manuel Pelayo Que fue Calimán Desafortunadamente En 25 de julio 1989 Muere Luis Pelayo La voz De Calimán La original Voz de Calimán Y un Luis de Alba Que todos lo conocerán Por el Pirurris Creo yo Si no me falla la memoria Que es un Comediante famoso Aquí en México Yo no estoy en México Él era Solín Pero obviamente Ahí tenía como unos 12 años Creo yo Si no me falla la memoria Cuando trabajó Como Calimán Calimán Tuvo Ciento Mil Trescientos Cincuenta y un Ediciones Y fue editado Tanto en México Como en Colombia Como En Ecuador En Colombia En Ecuador Y en México Fue muy popular Muy popular Fue tan popular Que ganó una demanda Contra Marvin Comics Porque decía Marvin Que el término Del hombre increíble Era De Hulk O sea De su Pero verde Hulk Pero Calimán ganó la demanda Y se quedó con el título Del hombre increíble Porque literalmente Es un hombre Y en 2015 Cumplió 50 años Y de hecho Hicieron un book Especial Para Para El arte De Calimán Hicieron un book Especial Diferentes artistas Para hacer Diferentes estilos De dibujo De Calimán Para honrar Su Su memoria Honrar Su Su Legado Y la verdad Duró más de 26 años Cumplió 50 años En 2015 Y la verdad Fue un Un hitazo Dentro de esa época Yo todavía conservo Aunque no lo crean Conservo Cinco cómics En perfecto estado De Calimán Son historias Completas De Calimán Cada uno Es una historia Completa De Calimán Y obviamente Con el estilo Antiguo Son las versiones De lujo De Calimán Que se editaron En los 90 Si no me falle la memoria Están totalmente Pintados a mano Y amarillos Por el tiempo Que tienen conmigo Y Kumite Gracias a Kumite Tenemos Una edición Nueva De Calimán Una edición Vamos a decir Moderna De Calimán Una edición Más Actualizada Del personaje Pero Conservando El 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 Que es La verdad Yo estoy muy Fuera de lugar Con el estilo De dibujo Kumite No digo que sea malo Yo leí Y es un estilo Bastante bueno Pero la verdad Del estilo de dibujo No se me hace No le hace justicia Al arte Al arte clásico En papel Pero la verdad Son ediciones nuevas Y la verdad Son otros dibujantes Son otro tipo De De como se dice Otro tipo Otra época Otro tipo De dibujo Y la verdad Es una época Donde vivimos Todo el mundo Y bandido Por Marvin Y DC No digo que no me guste DC Y que no me guste Marvin Pero la verdad Me gustan mucho Estas ediciones Y me siento orgulloso La verdad Me siento muy orgulloso De tener un superhéroe Tan interesante Un superhéroe Que la verdad No Usaba el poder De la mente Usaba la estrategia Como Arma Principal Como Arma Primordial Para vencer La verdad Si yo comparara A Calimán Yo lo compararía Con Yo-Yo's Visarred Venture ¿Por qué lo compararía Con Yo-Yo's Visarred Venture? Porque Calimán No solamente Se basa en un concepto Del superhéroe Sino que tiene Terror Tiene drama Tiene romance Tiene muchas otras cosas Calimán Tiene más de 60 años En México Y Yo-Yo's Visarred Venture Tiene muchos De concepto Ese estilo De que tiene Muchas otras cosas Que no siempre Se basa Por ejemplo Calimán Ha luchado Tanto con Narcotraficantes Contra satanistas Contra vampiros O sea Son muchas Son muchas Cosas Y Quiero hacer Un breve paréntesis ¿Por qué me encanta El personaje? Porque una persona Que ya no está Conmigo Que ya No Está físicamente Conmigo Me enseñó Que La imaginación Es un arma Poderosísima Las ideas Los sueños Son ideas Preciosas Que tienes que cuidar Que tienes que mantener Que tienes que proteger Porque al final de cuentas Primero Soñar No cuesta nada Y volver tus sueños En realidad Es lo más importante Que debes de entender Porque hay una frase Muy grande Que aprendí De muy chico Que un hombre Con ambición Es fuerte Un hombre con sueños Es poderoso Es imparable Y la verdad Esta persona Que no tiene YouTube Que no me está viendo Por una pantalla De internet Que no tiene internet ¿Dónde está? Bien sabe Que Enseñó muy bien A alguien Que el soñar No cuesta nada Y el soñar Es Es el gran valor Es el gran Es el gran principio Y el trabajo El poder De tu propia fuerza De tu voluntad Es lo que te hace Mejor persona Y al final de cuentas Agradezco Que me haya Presentado A este superhéroe Tan icónico Este superhéroe Tan importante Y donde quiera Que esté Que me esté viendo Desde allá Perdón si les incomodo Esto un poquito Pero la verdad Es un Es un gusto Poder compartir Mis gustos Por internet Muchas gracias Por la gente Que se queda A ver los videos Completos Que se queda Que les da like Que les se suscribe La verdad Se los voy a vivir Agradecidos Toda mi vida Y la verdad Pues si quieren hacer esto Que los haga Más seguido los videos La verdad Denle amor Allá abajo Yo aprecio Todos los comentarios Positivos Y negativos Que me Que me ponen Y Al final de cuentas Empiezo como un hobby Ya tengo bastante tiempo Haciendo esto Entonces al final de cuentas La decisión es suya Ustedes saben lo que hacen Siguen sus sueños Y Simple y sencillamente Bye